Hola, en este video te mostramos como subir tus tareas a Classroom desde un dispositivo móvil o desde una computadora. Hola, vamos a aprender como subir nuestras tareas a Classroom desde un celular o dispositivo móvil. Lo primero que debo de verificar es ya tener instalada la aplicación de Classroom en mi celular. También tener guardada la tarea que voy a entregar en el mismo dispositivo. Vamos a acceder a Classroom. En Classroom voy a verificar que la cuenta que esté abierta sea la misma con la que mis maestros o maestras me inscribieron a su clase. Para verificar esto doy clic en este pequeño círculo. Aquí se aparecen las cuentas de mi dispositivo que tienen acceso a Classroom. En la parte de arriba se aparece la cuenta con la que estoy accediendo en este momento. Si mi cuenta no apareciera aquí, doy clic en agregar otra cuenta para registrar mi correo electrónico. Como mi cuenta ya está abierta, voy a cerrar esta ventana. Lo siguiente será seleccionar la clase a la cual vamos a entregar la tarea. Para este caso yo voy a entregar una tarea en clase de español con la maestra Cassandra. Doy clic sobre la clase. Ya estando en esta sección nos vamos a encontrar con la sección de novedades. En la sección de novedades vamos a encontrar comentarios de la maestra o maestro y algunos de mis compañeros. También vamos a encontrar las tareas que se han dejado. Y podemos agregar un comentario nosotros desde esta parte, compartir con tu clase. Para ver las tareas más detalladamente vamos a irnos a la sección de trabajos. En esta sección vamos a encontrar las tareas que se han dejado. Para este caso solo hay una y voy a dar clic sobre ella. Ya que accedí a la tarea podemos ver los detalles de esta. La tarea tiene como título presentación del alumno. La fecha límite de entrega es el miércoles a las 12 pm. Una vez que pase esta fecha no voy a poder entregar mi tarea. Tiene un valor de 10 puntos y las instrucciones son las siguientes. Tómate una fotografía de frente y envíala en esta tarea. También deja un comentario con la fecha de tu cumpleaños. Para poder entregar mi tarea voy a deslizar hacia arriba esta pestaña que aparece aquí. Aquí se me pide que agregue un archivo adjunto. Recuerda que ya debes de tener este archivo de tu tarea guardado en el dispositivo. Le voy a dar clic en agregar archivo. La aplicación me pregunta desde donde quiero agregar este archivo. Si desde mi drive, desde un vínculo en internet o subir un archivo de mi celular. Yo le voy a dar esta opción. Ya dependiendo de cada celular te va a abrir tus programas y aplicaciones que tengas de donde puedas subir un archivo. Yo aquí ya tengo lista mi fotografía que voy a subir y le voy a dar en seleccionar. La aplicación cargará mi tarea para que pueda ser entregada y una vez que se ha cargado por completo le puedo dar entregar. Pero recordemos que la maestra también me pidió escribir un comentario con la fecha de mi cumpleaños. Entonces en esta sección voy a escribir el comentario. Ahora ya que cumplí con las especificaciones lo siguiente será entregar mi tarea y voy a darle entregar. También voy a enviar mi comentario. Si observaron se apareció una pestaña que dijo que mi trabajo se ha entregado. Y ahora el estatus de mi tarea ha cambiado a tarea entregada. Ahora vamos a subir una tarea a Classroom desde una computadora. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador de Google e identificar en la parte superior derecha la opción de iniciar sesión. Le vas a dar clic. Te va a abrir esta pestaña en donde tú vas a colocar tu correo electrónico y le vas a dar clic en siguiente. En esta pestaña vas a colocar tu contraseña y le vas a dar clic nuevamente en siguiente. Ya que abriste tu correo electrónico en tu navegador de Google, en el buscador vas a escribir la palabra Classroom. Le vas a dar Enter. Cuando aparecen esas opciones vas a elegir la primera para poder ingresar. Ya que ingresaste a Classroom vas a observar todas las asignaturas a las que estás inscrito. En este caso vamos a ingresar a la asignatura en donde vamos a entregar la tarea. Yo voy a entregar una tarea en la clase de educación socioemocional con el maestro David. Vamos a dar clic. Aquí encontramos el nombre de la asignatura. En la parte superior se encuentra la opción de tablón o en algunos dispositivos aparece como novedades. Aquí es donde encontramos los comentarios del maestro y de algunos compañeros. También vamos a encontrar las tareas que se han dejado y en esta parte podemos agregar algún comentario nosotros. Vamos a darle clic al apartado de trabajos de clase. En esa sección encontramos las tareas publicadas. En este caso tenemos una. Le voy a dar clic en ver tarea. Ya que accedí a la tarea podemos ver los detalles de la tarea. Tiene como título Preséntate. Esta tiene como fecha límite de entrega el día de mañana a las 12. Después de esta fecha ya no puedo entregar mi tarea. Observamos que tiene una calificación de 10 puntos. La instrucción es tómate una fotografía de frente y envíala en esa tarea. También deja un comentario con la fecha de tu cumpleaños. En la columna del lado derecho me pide que adjunte el archivo que va a ser en este caso mi tarea. Le voy a dar clic sobre añadir o crear. Aquí me da la opción de incluir un documento en Drive, un enlace o un archivo. Le voy a dar clic en archivo porque mi fotografía está en mi computadora. En automático te va a abrir esta pestaña que te da la opción de subir un archivo reciente, subir uno de mi unidad o uno destacado. En este caso le voy a dar subir para poder buscar mi archivo. En esta pestaña tú vas a localizar tu archivo. Ya lo debes de tener guardado en tu computadora para poder adjuntarlo a tu tarea. Una vez que se cargó por completo le puedo dar en entregar, pero recordemos que el maestro me pidió que escribiera la fecha de mi cumpleaños. Lo voy a escribir en la parte de los comentarios privados. Le voy a dar clic sobre la flechita azul para publicar. Ahora sí que mi tarea está completa le voy a dar clic en entregar. Tienes que asegurarte que le des clic en entregar y confirmar de que tu tarea va a ser entregada. Si no le das en confirmar, tu tarea nunca le va a llegar a tu maestro. Ahora sí puedo observar que el estatus de mi tarea cambió a tarea entregada.